Me toca la parte de leerle la grilla de todos los días esta hermosa grilla donde muchos artistas han querido estar muchos artistas nos han llamado, nos siguen llamando ya está cerrada la grilla yo quiero agradecer primero a esos artistas que quieren estar como de lugar en nuestro festival eso nos enorgullece y quiero agradecérselos y pedirles disculpas por, bueno, al menos en esta edición no han podido estar lo que sí pudieron estar voy a mencionar en primer lugar el día 13, viernes 13 arrancamos con los ganadores del pre-festival como comentó Emilio Agostini, nuestro director de cultura va a haber tres por noches en cada uno de los rubros que él mencionó luego lo vamos a tener al gringo de Boeber haciendo un poco de humor en cada una de las noches la escuela municipal de folclore de Sauceviejo los artistas locales que también, tanto Emilio como el doctor Mario Papaleo se han encargado de darle su lugar al artista local sauceño en este caso el viernes tenemos a los Zabalita Abraham Ollero Griselda Ruiz Díaz y Uberfil Concepción siguiendo con el día viernes tenemos a María Sotocorno Marcos Basílico los chicos de Cordiales que bueno, hoy nos van a engalanar con con su canto agradezco el gesto muchísimas gracias Noelia Telagorri nuestro amigo Efraín Colombo acá presente muchas gracias Efraín por estar acá y estar el viernes 13 los chicos de Guitarreros y bueno, y el broche de oro del día viernes con Abel Pintos creemos que va a ser un cierre multitudinario una noche multitudinario nos vamos al sábado 14 como mencionaba siempre arrancamos con los ganadores del pre-festival con los tres rubros un poquito de humor con el gringo de Weber nuevamente la Escuela Municipal de Folclore que nos va a acompañar las tres noches Los Diableros César Salcedo Gonzalo Villarino Graciela Roldán Gabriela Roldán, perdón la gente de Salta 3 Los Caldenes nuestro querido y local Orlando Veracruz que no podía faltar obviamente por siempre Tuku y el broche de oro es consolidar la última noche arrancamos como siempre con los ganadores del pre-festival un poco de humor del gringo de Weber la Escuela Municipal los hermanos Zavala Laura Medina Farhat Claudia Claudia Paiva el Grupo Jalo Las Dos Marías Cristian Herrera y Matacos Monchito Merlo bueno y el cierre con dos artistas consagrados como Jorge Rojas y Sergio Galleguillo el domingo ropa cómoda ropa que se pueda ensuciar va a volar harina con Sergio Galleguillo así que bueno con Sergio Galleguillo la Escuela Municipal Alfredo